Lamentablemente anoche alrededor de las 22 horas en la zona de la avenida Perón, Lambaré, en un conocido centro deportivo, fui víctima de tortoleros, se llevaron mis documentos personales un poco de efectivo, unos calzados deportivos y lo que más estoy lamentando son un equipo fotográfico, que es una lente de la marca Canon, que es lo que me perjudicaba más grande. No soy de dejar mis cosas personales, pero lamentablemente ayer cometí el error de dejar 5 minutos porque teníamos que devolverle a la bio que quien me prestó excelente, entonces cometí la responsabilidad de dejar, creo que eso fue lo que llamó la atención de estos vándalos que de forma profesional, como se van en imagen, pudieron romper el vidrio. Claro, en realidad no es tu responsabilidad porque estas personas son delincuentes, uno debería poder dejar lo que pueda dentro de su vehículo sin problemas si es que no existiera tanta inseguridad, ¿verdad? ¿Se puede observar al hombre en estas imágenes de cámaras de seguridad de la zona? ¿Esto ya está en poder de la fiscalía, de la policía? Sí, ya está también en el departamento de investigación de la policía, también al comisario que me llamó, ya está en la semana de verificaciones correspondientes, y también a los compañeros de los medios de prensa que ya se pusieron en contacto conmigo, de manera de difundir el rostro de esta persona, para poder identificarlo más rápido y poder por lo menos encontrar el lente que es lo más importante y de mayor valor, ¿verdad? Como decía Cito, lamentablemente uno tiene que hoy en esta sociedad no descuidarse de nada, ¿verdad? Tanto cuando uno camina, está en una sociedad, y más ahora en diciembre, donde aumenta la cantidad de crímenes, la cantidad de asaltos, y es lo que lamentamos como paraguayo va a vivir en esta situación ahora mismo. Todos estamos demasiado expuestos. Así mismo, es caro. ¿Tu vehículo fue el único sinestrado, Miguel? Sí, mi vehículo fue el único, pero me dijeron, las personas que me facilitaron el circuito cerrado, me dijeron que en la zona, también en la semana, se dieron casos de, de igual manera la mía, también un robo de vehículo en un asalto, también a una jugada, ¿verdad? Sí, claro. En la misma misma de esta... Hay que hacer un llamado también a la Policía Nacional, ¿verdad? Que tienen que patrullar un poquito la zona. También en la comisaría octava, también que fueron los que vinieron inmediatamente a tomarme los datos, ¿verdad? Y eso es fijo y claro. Bueno, Miguel, ojalá, ojalá pueda andar con la identidad de esta persona y con tus pertenencias, ¿verdad? Para evitar el perjuicio que cometió esta persona. Última consulta, ¿sabes si alguna otra persona estaba en compañía de este ladrón? En la imagen se ve un vehículo, digamos, de alta gama de últimos años, ¿verdad? Sedán. Escucha, Marcos, no voy a nombrar, pero el que veo a entender, de color granate o rojo, que es el que le hace compañía, que le baja a esta persona. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí se ve. Y eso creo que no tiene chapa. Sí, así operan, así operan en vehículos. Y también aprovechando este medio fito y caro, ahora hacerle por llamar, decirle a toda la ciudadanía que no compren cosas robadas, porque esto ocurre porque la gente compra, ya sea un celular, un salto deportivo, entonces esto motiva más a los delincuentes a seguir y a reproducirse cada día más, ¿verdad?